Este hotel está situado en el centro de Tuzla Gutiérrez, a tres minutos en coche del Museo de Fósiles y del Museo de Antropología. Dispone de un restaurante, un bar y habitaciones con aire acondicionado. El Hotel María Eugenia ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. También hay servicios de traslado al aeropuerto, de masajes y de lavandería y limpieza en seco disponibles por un suplemento. Todas las habitaciones están equipadas con televisión por cable y baño privado con ducha. Algunas habitaciones incluyen televisión de pantalla, plana y servicio de café y zumo de naranja gratuitos. El restaurante María Eugenia sirve bufés y platos a la carta de cocina local e internacional. El personal de la recepción 24 horas puede proporcionarle información turística y reservar actividades y visitas a lugares de interés de la zona. El hotel se encuentra a 12 minutos en coche del aeropuerto Llano San Juan. El Parque Nacional del Cañón del Sumidero está a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com